Yo, ahí está saliendo Jesús Nazareno a esta hora de la noche, las 3.47 minutos, sale Jesús a las calles de Jerez, con el monte también de Clavel Rojo. Es un color clásico también en este paso del Clavel Rojo, pero que lo han intercalado otras veces con el iris morado, y en las dos formas es muy bonito, es un paso también con muchísima personalidad, con esta imagen de Jesús tan clásica, tan querida por el pueblo. Y vuelven ya esos candelabros que volvieron a sacar ya, a recuperar con motivo de desaparición extraordinaria que tuvo la hermandad.